¡Hola hola 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 la सlt y se que se pronunciando, y me da igual! lo pronunciar así toda la vida hasta que me muera dentro de tres días digo luego sí eso queeee falta por hacer la favorita de derechos artificiales, por fin hoy sí hoy va a ser buen día tengo 103 puñeteros huevos macho yo juraría que han puesto de más ¿Para qué quieres tantos huevos? Si con 6 de atrás es una tortilla Pero no menos Nunca menos Y... Y eso No sé si va la imagen con un poco de retraso Con respecto al sonido Pero lo puedo arreglar en el vídeo Vamos a ignorar el hecho Porque si no, si te fijas, a lo mejor se nota ¿Qué he estado haciendo? Ah, sí, fábrica de fuegos artificiales Quita, no quiero hablar contigo ¿Dónde estaba? Ah, en la cueva Ahora sí Ahora sí Acaba de petar No No sois cabrones Que ahora está yendo Que fábrica de fuegos artificiales Ahora sí que nada podrá detenernos para ir a la fábrica de fuegos artificiales No como el otro día Que después de todos mis esfuerzos no llegamos nunca Y el Live 71 va a ser súper largo Así que debería dejar de perder el tiempo Va como mal, ¿no? Pues no me está dando ningún aviso Me va a saltos Probar a actualizar, a ver No lo sé Vamos a entrar de una puñetera a vez Copón Que estoy aprendiendo el tiempo aquí muchísimo Que digo que el Live 71 va a ser muy largo Supongo que dará tiempo a la fábrica de fuegos artificiales Y a ver el siguiente mundo La fase de vuelo Y volver atrás para hacer la fase del Sparks Y ya veremos Y el jefe y eso, claro Me han dado una gema para empezar Son unos hijos de puta Me habéis engañado Esa es la de Hansel y Gretel La que sí, del segundo juego Me decíais Eh, el nivel este, mola No puedo esperar Pero esa no es la del Hansel y Gretel Aunque ahora va como de karate Pero no es la de Hansel y Gretel Del segundo juego Hija puta Como tenga que volver a hacer La tontería del mago ese Y de la puñetera alfombra Os van a dar por culo un rato Pero ya No te ayudo No No me ha dejado ni siquiera opción de elegir Oye, derrota a los ninjas Noferentes estos Que a mí no me apetece Joder, tío La ambientación del este mola Y fuegos artificiales Cosas chinas Tiene sentido Aunque Ninjas en China No había Claro, a lo mejor son Alguna otra cosa rara Ya creo que a lo mejor Aquí han mezclado conceptos Porque es más Japón que China Una mezcla Quieren confirmar Que en realidad es lo mismo Como sabíamos todos Pero ya Me están fastidiando Tío Odio a los del Hansel y Gretel Su nivel era un Una mierda En el 2 Y han vuelto Y siguen siendo inquietantes No era suficiente Con los Bandas Hay un retraso del sonido Ya lo sé Cuando inicié el ordenador Parecía que iba La imagen Que la transmite Como un poco lento Oye, están respawneando Muy hardcore ¿No? Esta gente Y yo me quería librar De todos ellos Que decís De spawnear La imagen Va un poco De notar El sonido No debería ser Al revés Esto no lo puedo Encender Entonces Pensaba yo Que sí O montarme No Eso lo puedo Solucionar Pero en el live stream Me parece que Si no molesta mucho Lo voy a dejar así O si no voy a tener Que reiniciar Todo Lo decidimos Después de este nivel ¿Vale? Y así tengo un punto Sencillo Donde cortar Y hacer los arreglos Pero dejar de spawnear La culpa la tiene El nivel esta Y Hansel y Gretel Y su Toda su descendencia Porque no puede ser No me toca Tirar fuegos artificiales Tiene sentido Es el nivel de fuegos artificiales Pero ya lo había olvidado Porque han vuelto a meter A los dos NPCs Pero por qué Ah Esto es de escupir Por probar Ey Qué bonito ¿Quieres dejar de aparecer? Can Si no que sois Machos Los enemigos Que no me hagas piruetas Que te meto Hola Au Bien jugado A ver Qué hay que hacer A nivel este Pero si veo que es muy No respawnean Son ninjas Que hacen cuando quieren Ya Pero eso es trampa No vale Ponerle Poderes especiales A los ninjas Los ninjas En realidad eran Pueblerinos Que buscaban una forma De defenderse Contra los señores feudales Me cagüento No tenían poderes Mágicos Como le ponen En todo el folklore De todo Ah ya sea Lo que tengo que escupirle Pues eso Buen trabajo Fuegos artificiales No quiero gastar Mi misil Aunque no se para Que me han dado Otro El cofre Lo tengo ya Ya aparecerá algo Mientras tanto No me estorba Esto En la boca Estos si son ninjas Con poderes Pues eso A todas las cosas Les gusta representar A los ninjas Como que tenían poderes Mágicos Básicamente Y no me parece bien Además Los rinocerontes Estos En ningún momento Han sido ninjas Esto es apropiación Cultural De toda la vida Y también me parece mal Y no sé por dónde Pijo tengo que ir Pero a lo mejor Ahí arriba llego Y el misil Si que no tengo La más mínima De qué hacer con él A lo mejor Lo puedo cargar En los dragones Esperar No Tenía que intentarlo Vamos a ver Ah La puerta A lo mejor Tenía que abrir La puerta Con el misil Me anda aquí otro Así que Tú no eres un misil Pensaba que eras un misil ¿Dónde está el misil? Ah Se camufla No aparezcas Tontolaba Que quería darle A la puerta Si de verdad Esto es una puerta Y si de verdad Se puede abrir Aquí empiezo A tener mis dudas Que a lo mejor No lo es Au Hay que buscar Alguna forma Matar a esos Sin cobrar No reponeis O aparezcáis De la espesura Que me inquietáis Que no sois inquietantes Estúpidos ninjas Eh, mira El reflejo Creo que coincide Con lo que hay En el mapa ¿No? Uh Curioso Luego hablo contigo Y cuando digo Luego quiero decir Nunca Que no me esquives Ha atravesado La puerta ¿Verdad? No me he vuelto Loco Todos lo habéis visto Y sigue sin ser Una puerta Pero Con la manía Esta de esquivar Y que te estés Quieto ya Y tú también Puede que haya Algún enemigo Que no haya llegado A matar Por intentar Tirarle fuego Y a lo mejor Me han esquivado Pero Bueno En cuyo caso Ya cogeré las gemas Eventualmente Si seguro Que voy a tener Que dar cien vueltas ¿Qué estás hablando? Spear Se supone Que tú podías volar ¿Cómo dejas Que haya otra gente Que huele mejor Que tú? Sobre todo Los pingüinos Que no deberían saber Pero eso es Aparte Para otro día El misterio Lo primero es Coger todas Las cosas Que no estén Pegadas al suelo Y 600 Necesito en este nivel ¿Por qué tenían Que estar Hansel y Grete En este mundo? No me gusta Este mundo Y esa caja Ha hecho Que me vuelva A caer Al principio ¿Puedo usar El cañón Este? ¿O todavía No toca? A lo mejor Hasta que no libera Al otro mamarracho Voy a atropellar A todos los ninjas No vaya a ser Que tengan Deliciosas gemas Que no había conseguido Pero que puedan reaparecer Me fastidia Mis planes De conseguir Todas las gemas Porque ya no sé A quién mate Y a quién no mate Y esto Para mí Y aún no sé Para qué lo quiero ¿Por qué los animales De la sabana africana Tienen trajes De la cultura japonesa Por ya digo Apropiación cultural Que esto no Es una cosa Que no puede ser No hay nada sagrado Tengo que bajar Luego ahí abajo Hay muchas gemas Que no estoy teniendo Ajá Ya sé Para qué quiero El misil Vale Por ahí detrás Ya lo cogí todo Vamos a avanzar Como la gente Que avanza Los ninjas No se supone Que tenían que ser Rápidos Y todo eso Porque aparecer De la espesura Sí Pero Les sirve De poco A tomar por saco Gastemos misiles Para los grandullones Que siempre me están pegando Y esas cajas Tienen que ser algo Te iba a decir A lo mejor No son ninjas A lo mejor Es otra cosa Porque el nivel Parece más chino Que japonés Pero no Son 100% ninjas Ya digo Mezcolanza Aquí Alianza de civilizaciones Que lo llaman Y a tomar por saco ¿Hay algún aliado Cruzar? No Hace mucho tiempo Que no somos aliados Y creo que El otro sitio Tampoco pedía aliado Bueno Más espiro Es más mejor Pero Casi se les echa de menos Vale Ya puedo llegar ahí arriba También Interesante Cuéntame tu vida Aunque no es que me entusiasme La idea Ya Continuamos Yo también tengo un cohete No vengas a atacarme Luego a mí Te crees que estás haciendo Cosas muy chulas Pero estos Se mueren solos O sea Ahora Luego reaparecen Oye Necesito ese huevo Antes de lanzar Hay otro aliado más Hay otro aliado más Y parece el típico Mono inquietante De esos Con cimbales Que también es inquietante No sé yo Que será Luego eso Cada uno hace lo que quiere Con los huevos Ya Cosas más raras He visto Honestamente Si ves a Handel Dile que he vuelto al lago Del atardecer Acabar el cohete Del profesor Eh Sí Lo que tú digas No No Se viene conmigo No 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 Ay por qué Eh Que si Los juegos artificiales Los inventaron los chinos Por eso yo creo que es más chino El escenario que japonés Pero los ninjas No son chinos Tendrían sus propias fuerzas Especiales Y sus movidas Pero No No ninjas Otra cosa No ninja Por eso es Como raro Y Para abajo tengo que ir Bueno no realmente Porque ese aliado No lo tengo Y no parece que haya gemas Así que paso de bajar Pero ya es un nivel Al que tendremos que volver Y es el nivel De Hansel y Gretel ¿Por qué? ¿Por qué? Y además se viene conmigo Al siguiente mundo Espero que no me ayude A derrotar al jefe Eh Me he dejado muchísimas cosas Que coger Pero bueno Vamos a Entrar aquí Oh Oh Es fuego Pensaba que sería A lo mejor fase de correr Creo que tengo que derrotar A los dragones Chino-japoneses Tendrás que usar Este poder combinado Para derrotar A los dragones de fuego Podrás usar Super vuelo Y super llamarada A la vez Ah es ambos Solamente había visto el fuego Vale Lo que tú digas ¿Tú no estabas muerto? No sé qué Me había dicho tu hermana Porque ojalá Pues de perdidos al río Vámonos Oh Tienen barra de vida Y son dos dragones Es un mini jefe Eh Iba a decir Luego me molestaría En coger las gemas Pero ya que me obligan No veo por qué no Tengo Vuelo ilimitado Y eso O sea que A mi rollo Ah ¿Qué haces por aquí? Au Parece que haya mucho más Pero no me quiero dejar nada Técnicamente Podría campearles Están recuperando vida ¿Cómo? Sparks ¿Sabes dónde hay alguna gema más? Sí Gracias No debería cargarme A las cosas que me van a recuperar La vida a mí En el futuro Pero Error de planificación Ya lo lamentaremos después Sparks Gemas Sigue habiendo Ah Claro Sí Lo he visto Definitivamente No me lo había saltado Y ahí también Te lo iba a decir Vale Tengo el poder de fuego No me tendría que haber quemado Enseguida me enfrento Al jefe Darme un segundo Vale Creo que ya está Ok Me lo creo Vamos a enfrentarnos A la cosa de enfrentarnos Ahora sí No sé si tendrá alguna desventaja Enfrentarse primero a uno Y luego al otro Pero a ver si me centro en el rojo Eh tú Que me quiero centrar en el otro Así no se puede Pues en el azul Si lo mismo me da Pues en el rojo Como iba diciendo Son mucho más rápidos que yo Pero con diferencia exagerada Esto es complicado De la hostia Necesito buscar alguna forma De campearles O no entrar en su terreno No debería entrar nunca A los dos desvíos Que se meten Porque simplemente sirve Para que no les consiga pegar Ah Toma por saco Ahora Como se recuperan trozos De vez en cuando Porque los estoy físicamente Quitando partes del cuerpo Comen Cosas como la serpiente del móvil Como el juego de la serpiente O algo Y vuelven a crecer Las partes del cuerpo Me tengo que centrar yo creo que en una sola A la vez Porque si no Es muy complicado La otra La otra Deja de meterte en sitios Se está curando la roja Con la puntería Y esto es malo No te metas En las cosas De meter Hazme El favor Si cada vez que metes En un desvío Te curas la mitad De la puñetera vida No Madre mía La estoy liando parda Hola Cámara ¿Dónde estás mirando? Gracias Qué bien Controlo Por lo menos la roja está a mitad Madre mía Que hace un gusanete Ya volverá Quería perder tiempo Pero van follas No hace falta perder mucho tiempo Para Esperar a que salgan del sitio Ven paca Te maldigo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Se le pego a tu hermano ¿Dónde? Ah Ya la veo Campear el respawn Las pierdo un huevo de vista También podría mirar a mi alrededor Que puedo manejar la cámara De cierta manera Me voy a marear ¡Uh! Estate quieta ya Lombriz voladora No Recuperes Partes del cuerpo Ese camino es un cagao ¡Vuelve! Ahora Como se enfade el hermano Al matar a uno de los dos La vamos a fastidiar Ojo Que poco me ha durado La vida Roja 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 ¿Dónde te pijo estás? Que no quiero ponerme a pegarme al azul Que le sé lo que va a ocurrir Que se va a curar la otra Aquí estás Dios Es un mini yo ¿Vuelve? Que me enfado Y me pongo a campear Ah Mierda Pero si me quedo parado Y pongo la vista en primera persona Aunque no me gusta hacerlo Yo creo que a lo mejor sería Hasta más fácil Pero bueno Que tengo que disparar Donde va a estar No donde está Y no soy el jefe del dos Que las clavaba como quería Yo tengo hasta que apuntar No Corras Es chungo Esto de narices Yendo el truco Son facilitos Pues no Sé yo cómo A lo mejor estoy dejando de disparar Y debería disparar todo el rato Que es la clave siempre Para la victoria Porque así por lo menos Cualquier disparo Que está por ahí perdido A lo mejor le da a alguien Ala Misterio de la evolución Resuelto ¿Dónde? Pijo Se ha vuelto a meter el rojo Si es que si no Ah no Y esto no gira más rápido Tampoco puedo apuntar Una exageración Se hace lo que se puede Cago en Chúpate Por toto Pero cuando son pequeñicos Esto es súper frustrante ¿Dónde está otra vez? Sparks Guíame En algún momento aparecerá Aquí estabas Solo dos debíos esto Pero no puedo seguirle En cuanto le sigo Sí que se me escapa Y a lo mejor Si dejo de volar Puedo usarlo para Girar más rápido Hacer así Y girar Venga Muérete No me jodas Acércate un milímetro más Eso es Eso es Eso es Dios Estaba simplemente Fuera de mi alcance Vale Morao Tú no te habrás enfadado ¿No? No tendrás ningún poder nuevo Ni algo así Por haber matado a tu hermano Y que la coña sea Matar a los dos a la vez Porque La cosa no pintaba muy bien A mi favor Para que eso ocurriera Sal de ahí Venga Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando El rojo era más difícil ¿Dónde va a parar? Definitivamente No es completamente al azar Y esta vez he tenido suerte Es mentira ¿Dónde está? El ángulo muerto Se habrá metido por ahí dentro Ah Ya volverá Ahora lo tengo No puede huir Está acojonado No Es un poco arriesgado Lo de dejar de volar Y volver a volar Pero me sirve para girar Bastante más cerrado Y merece la pena Pero si me caigo al fuego Pues tampoco hacemos nada ¿Dónde estás? Ah Ahí estás Ahora es cuando Tiene miedo Está acojonado Dos toques más Puede Pero la culpa es del Hansel este Del Mercadona De marca Zendao Vamos Toma esto Lo he pescado En la lava fundida Si no la misión Hubiera sido mucho mejor ¿Dónde va a parar? Que sepas que te odio Pero dame el huevo Y luego ya hablaremos Si hacen un nuevo juego de Spiro Como hay rumores Que a lo mejor van a hacer Un nuevo juego de Crash Después de la trilogía Y todo eso Solo le pido una cosa Que no me lo van a poner Chiquillos inquietantes Por favor Es que son inquietantes Pero bueno Vámonos a lo nuestro Gemas Hay que coger muchas gemas Y me he dado cuenta Que me dejé una gema En un sitio donde ya estaba Antes Ea Vale Esto es un viaje rápido Lo cual me viene muy bien Porque hay varias cosas Que me faltan Como por ejemplo Esta que me dejé Y ya está Ya está Hemos superado los dragones Los dragones no pueden volver A hacernos daño nunca más Y definitivamente El minijuego que habrá Con el otro aliado Tampoco tendrá que ver Con dragones Espero Espero Ya veremos Que hace una gema ahí también Me faltan demasiadas cosas Como para que solamente Me falte lo del aliado Lo cual significa Que me faltan más cosas Que no solamente el aliado Y eso no es bueno No había otro portal Interdimensional Por alguna parte Tal vez Con algún otro minijuego Que puede o puede Que no sea Tony Hawk otra vez Cuéntame tus secretos No Y tú deja de seguir vivo El resto de enemigos Han dejado de respawnear Ya macho Que sois muy pesados Ah pues no Si que siguen respawneando Miento Ahí está Por arriba No hables más Vamos para allá Pero Este nivel Va a ser un poco Cortos interruptos Pensaba que terminábamos El mundo Y como siempre No Te faltaba un aliado Que no contabas Con él Chúpate esa Y Y abajo Si que hay gemas O es que Todo Tres huevos Y casi 300 gemas En el aliado Este Que es un Gladiador Mono Interesante La Hechicera tiene acento Spearow Quiero a ese mono Supongo que quiero a ese mono Vamos a comernos a ese mono Pues me doy por vencido En principio Oye esto hace algo Y volveré a casa Pero volvería por ese mono Ese delicioso mono Tengo que volver de todas maneras Si me he dejado algo Ya lo veremos Entonces Pues a tomar por saco de aquí Qué lástima macho Digo Ah venga Vamos a terminar El mundo Fábrica de fuegos artificiales Cómo me has podido traicionar así El mundo del agua Sabía yo Que no podía traer nada Bueno Si es que lo sabía yo Es un mundo de agua Es que no puede ser bueno Es obligatorio Que tenga alguna movida Oye esto lo rompí Si lo rompí Vale Se ha roto un poco raro Decirme ¿Cuánto está retrosado el sonido? Porque me parece que va a haber que hacer un reinicio Si queremos arreglarlo Lo cual me llevará Cinco minutos Aprox Así que ¿Es molesto? ¿Se nota demasiado? ¿O qué? Porque vamos a avanzar al siguiente mundo En realidad vamos a avanzar hacia el jefe Digo yo Y es un buen momento Porque estás ahí Chiquilla inquietante Un segundo más o menos De retardo del sonido Eso sí que es un poco evidente De más En el vídeo de YouTube lo puedo arreglar Pero A lo mejor va a distraer Y no está yendo así tampoco muy fresco esto Hay alguna ralentización así un poco rara No sé por qué se ha despertado temperamental el ordenador Pero voy a hacer un reinicio Y volvemos ahora Porque si no va a ser a lo mejor Un poco No sé Podría haber algún otro problema asociado a esto Volvemos en un minuto Cuando arregle esto Ahora venimos Vamos a continuar Después de un rápido reinicio Énfasis en rápido Definitivamente rápido No hemos perdido mucho más tiempo del esperado No ha sido mucho Pero ha sido más tiempo del esperado Pero ahora parece que va Aunque para la gente que lo vea en YouTube Que a estas alturas No debería ser mucha Honestamente Que le den a YouTube No debería haberse notado diferencias Espero Porque efectivamente me he acordado En sincronizar el audio En la primera parte del vídeo Definitivamente Vamos a por el jefe Hostia pijo ya Y si se vuelve a desincronizar el audio Me da igual Que no No me da igual Pero Hacemos como que sí Pero por lo menos pasamos de la mamarracha esta Tú pingüino No Tú no me caes especialmente bien Tú tampoco Oye Tú no te habías ido con el tío este En la moto Voy a hablar contigo Todo el mundo sabe que en la En las En los cuentos estos De hadas Y dragones Y esas cosas Que es siempre rollo medieval La tecnología es guay Por lo que se Se distingue esa raza Pues vámonos A A la montaña de medianoche Pongo Sí Hemos empezado de día Para la noche Vale Tiene sentido Igual que el segundo Era por estaciones Ahora es por etapas del día Y Un mundo de agua Que si olvidamos Tampoco pasa nada Pero antes Algún vídeo De gente haciendo el tonto Y presentación De jefes Pues vamos a ello Basta Ya estoy harta Voy a crear al monstruo Entre los monstruos Y voy a ordenarle Que aniquile A todos Los dragones Incluso A las crías Sí Sí Los aplastará Los pisoteará Los destrozará Y los desgarrará Deja de hacerte buena Sí Los triturará Los reventará Los estrujará Y los arrugará Que alguien me saca de aquí ¿Para qué? ¿Todo este tiempo Solo los querías Por las alas? Pues claro Niña tonta Las necesito Para mi hechizo De vida Eterna Una hechicera ¿Qué pensabas que haría Con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? Si tuviera aquí la pistola Le daría la vuelta a la tortilla ¿Me entiendes? Otro con pistola ¿Qué te valía con mantenerlos En nuestro mundo? No que pensabas matarlos No tengo que matarlos Solo quiero evitar Que se muevan tanto Eres horrible No me puedo creer Que te haya hecho caso Niña idiota e insolente Me ocuparé de ti En cuanto acabe Con ese dragón A ver ¿Por dónde iba? ¡Ah! Puedes salir De entre los barrotes Te has dado cuenta ¿No? Mono enano Cabes de sobra El Yeti me vale Con que no podía Pero tú puedes Tío Uh Ah No vemos la transformación Del enemigo ni nada Jó tío Quería verle transformarse Es un murciégalo Proyectiles No podías pegarle Con el mazo Que no me gusta Cuando la gente Me da proyectiles Que suelen dárselos Al enemigo Por norma Vamos Pensaba que era una cosa Solamente del cazador Pero vamos Todo el mundo estudia En la misma escuela Que él De aliados ¿Qué? ¡Oh! Vale Los cangrejos No nacen así Vale Cuando está con la barrera No tenía que haber hecho eso Ha sido tontería Esto tiene el nivel del agua La culpa de la Tiene el nivel del agua Vale Me guardo esto para luego ¿Cómo que 10? Puedo tener 10 misiles A la vez Interesante Ah Los puedo almacenar Gallina Gallina Uno rojo Dos ¿Cómo funciona esto? Tú sigue dándome cosas Pero no sé cómo alternar Entre los distintos tipos De misiles Oh Más pollos Ah perdón Que se me olvida Dispararte Ah No puedo spamearlo Pero bueno Más misiles es más mejor Tú sigue dándome Y los rojos Eventualmente descubriré Cómo se lanzan Voy a guardarme este rojo Tengo cierto interés Por verlo No Calculo Con las embestidas Vale Ya lo entiendo Puedo usarlo para matar a los enemigos más rápido Pero los rojos Los azules son la clave Los verdes Verdes Dios mío Que da el buenísimo Más severo Eh perdón Se me olvida pegarte Esto es un poco más Lento que otra cosa Ok Han empezado a tirar bombas suicidas La cosa se complica Gallina Gallina hijaputa Me has bloqueado dos misiles Las ratas Y no puedo disparar No puedo tirarle fuego a las ratas Porque si no No puedo tirar los misiles Buen misil macho Como los del Cresting Racing Igual Hacían lo mismo Tiene que haber algún botón Para alternar De tipo de misil O tal vez no Pero puedo hacer croquetas Pero nunca está de más Piu, 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 piu Vaya ataque más de mierda Pero no tenía verdes Estos son los buenos Así sí Esto es más cansino Que complicado Esperaba algo Como el primer jefe Que fue realmente difícil Pero esto es más Vea pues Uh nuevo Piu, 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 piu Eh que falló Muere Los he visto mejores Buen bicho Lo importante es que no pierdas la confianza Vámonos ya Ahora sí Al otro mundo El primer jefe se me hizo más complicado Estos dos jefes han sido un poco si eso Pero supongo que un final decepcionante para el mundo decepcionante Tampoco está fuera de la norma Ahora esperemos que el cuarto mundo sea más mejor Y para ver lo más mejor que va a ser el cuarto mundo Empecemos con un nivel de volar Que es lo suyo, miento Tendré que empezar rescatando al aliado como siempre Y luego un nivel de volar Y luego volver para completar las cosas ¿Has traído más comida? Me muero de hambre No hay tiempo cazador Hay que detener a la hechicera O matará a todas las hías de dragón Está en el ajo No te fíes Ah, espera Tengo que confiar en ti No, me refiero a ella A ser otra trampa Tú estás en el ajo Estás en una jaula, bicho peludo ¿Cómo va a ser una trampa si te voy a dejar salir? No sé Las hechiceras sois seres astutos Nunca pensé que le haríamos daño a los dragones Vamos, no tenemos tiempo ¿Por qué pensaste que no le ibas a hacer nunca daño a los dragones? Vale que la hechicera parece un poco un dragón A lo mejor quiere las alas para ponerlas detrás de la espalda Y hacer creer que es un dragón Pero... Oh no, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué pasamos del mundo del agua al mundo de hielo? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Es lo que tú Mira mi magia Ataque croqueta Yo me encargo de abrir el portal Portal Eh, pues vamos a golitmear un poco Ver dónde se rescata el aliado Y volver al mundo Y esas cosas Hacer el nivel de sparks Es un poco el ritual que tenemos que hacer Cada vez que llegamos a un nuevo mundo Ahora, la magia esta de los huevos Literalmente no la entiendo ¿Por qué los huevos nos dan magia? Es el milagro de la vida Supongo El milagro del nacimiento Eh, vamos a golitmear A ver cuántos hay Islas de cristal Cuántos niveles y esas cosas Bueno, ya sabemos dónde se rescata el aliado Un nivel ahí De aliado Dos niveles Eso de ahí es conseguirlo todo 149 huevos en total Hay que ser malnacido Para que el número total de huevos termine Nueve, tío Ponle 150 ¿Qué te cuesta si has puesto huevos en cada rincón del planeta? Pon uno más No te costaba nada No te costaba nada Poner un huevo más ¿Por qué 149? Oh, no Vuelve aquí Ven, no Me cago Ven para acá Dame esa cosa Ahí En lo de Que se desbloquea Podría Que se va completando el 100% Tendrá que A ver O un nivel extra O algún poder Como en el segundo juego Ah Me di mal las distancias ¿Por qué habéis tenido que volver Estúpidos bichos Azules Fantástico Es imposible que no hayan repetido animación Nunca para Ninguno de los 149 dragones Son demasiados dragones No existen tantas animaciones Ni siquiera en la vida real Estás en la vida real Se te acaban las animaciones Cuando tienes que hacer 149 distintas No puede ser No me salen las cuentas Tumba no sé cuántos Fantástico Algo detrás Por supuesto Que hay algo detrás Como no iba a haber nada detrás Oh ok Lila es igual a malo Yo soy Lila Porque no puedo nadar ahí No parecía especialmente venenoso Ni nada Aunque sea Lila También hay fase de Sparks No me obliguéis a matar al jefe dos veces Nada más que para hacer un nivel de Sparks Que eso está feo No me mola Y es muy probable Que me hagan derrotar al jefe dos veces Por culpa de Sparks Así que Sparks Más te va a ir buscando explicaciones ¿Qué es esto? Lo lograste Spyro Has encontrado suficientes huevos de dragón Para que desbloquee el portal Cuando lo abra Podrás enfrentarte a la hechicera Si estás preparado Pero ten cuidado Estará esperándote Podemos hacer spoiler Como en el 2 Y ver a la hechicera Antes de tiempo Esperaba una animación Para abrir la puerta Mal Mal 0 de 10 Directamente a la basura No me abras la puerta Sin animación Ya que tanto poder Y huevos Y no sé qué historias No me abras la puerta Y ya está Hazme una animación Para buscarte la excusa De haber recolectado 100 huevos Pero Ea No parece que haya muchos mundos Aquí Muchos niveles De todas formas A ver si los cuento de verdad Está la tumba 1 La guarida de la hechicera Imagino que será directamente jefe No lo voy a contar Un nivel Este de gladiadores O lo que quiera ser 2 El de rescatar al aliado 3 Aunque es más bien un medio nivel 4 niveles Vale Falta una cosa Falta una cosa importante Que no hemos visto Ruta Y la ley Dice que siempre Tiene que haber una ruta No puede haber mundo Sin ruta ¿Dónde está la ruta? Van a ser 4 niveles Más ruta Me juego lo que queráis No será una ruta Con el mono ¿Verdad? Oye mono ¿Sabes volar? Y tenemos que juzgarlo Con los parámetros De siempre Supongo que ábreme ya Y luego busca la ruta Vaya, vaya Spyro ¿Qué tenemos aquí? Es una figura De un mono espacial A tamaño real Y viene equipada Con un láser funcional Me gustaría dejarlo salir Para que juegues con él Pero la hechicera Cree que es una amenaza Es un mono De estos inquietantes Que tienen los timbales Estos Las cosas como son 1300 Tío Me estás subiendo Los precios Una exageración Ya, esto no O sea, como Se lo voy a explicar Ya a los de contabilidad Se diría Que tienes debilidad Por ayudar A las criaturitas Tontas ¿Eh, Spyro? Bueno Supongo que no Pasará nada malo Si lo dejo salir ¿Verdad? Es una figura De coleccionista Merece la pena Liberarla 89 Todavía no sé Si me caes bien Oye, ¿has visto Alguna vez A un oso bailar? Pues no Pues es su día De suerte Mira No hace mal Aunque no aguanta mucho Qué pena Todavía tengo mucha munición Y me han contado Cómo te has enfrentado A la hechicera Y a su ejército Dando buenas patadas Y quería decirte Toma ya bravo Qué pasada Parece rápido Por lo menos Tiene que haber personaje loco Todavía no había ningún personaje loco Sin contar Hansel y Gretel Laboratorio de la gente Enseguida venimos Primero ¿Dónde está esa estúpida ruta? Tiene que haber ruta Siempre Muy a mi pesar La ruta no será eso Claro No será el nivel secreto De cuando lo has conseguido Todo lo demás Tu recompensa Por completar el juego No puede ser una ruta Me niego Pero tiene que haber Una forma de llegar Hasta ahí arriba Porque una ruta No es una recompensa Es un castigo Eso es lo de la hechicera Ahí están las ruinas Y por aquí arriba Creo que no he venido ¡Ajá! Ruta portuaria ¿Veis cómo tiene que haber ruta siempre? Están obligados por contrato Un mundo Una ruta Puede que dos ¿Qué mierda es eso? Hay otro nivel más Dinominas Espérate que a lo mejor Este mundo es más grande De lo que pensaba Que me perdió una zona Extensa del mapa No sé para qué está esto aquí O sea Seis niveles en total Más el jefe Más Sparks Quieras que no Yo creo que este juego Es más largo que el anterior No mucho más Pero algo más Au 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 Lila malo Y podría llegar aquí Pero me van a decir alguna tontería Vamos a hacer primero la ruta Luego liberamos al aliado Y ya volvemos al mundo anterior No sé Vamos a cambiar ligeramente el orden Solo porque sí A la ruta Es que está muy aparta La hago ya Y me la quito de encima Pues porque sí Copón Que os tengo que explicar Esto maldita sea No Me juzguéis ¿Qué es eso que hay ahí? Alcatraces Curioso Al de siempre Lo primero es lo primero Siempre Gaviotas arcos Langostas Y peces ¿Esos son las langostas? Son muy raras ¿Y por qué tienen señalizadores? De estos de los aeropuertos Que no te entiendo nada Ya Sparks No lo intentes Si se esfuerza el pobrecico Pero Que no lo entiendo Hace tiempo que ya no le distingo las palabras Está empeorando su condición Esos son los peces Que van montados en conchas ¿Qué está pasando? Son controladores aéreos Crustáceos Curioso Pero no por ello Ni menos inquietante Ahora Las con relojes Son más fáciles Me resultaban muchísimo Las difíciles En el primer juego Especialmente Ya sé dónde va a estar Escondido El Tonto Lava Hola Tonto Lava Lo sabía Es que estaba clarísimo Eh A por los peces Digamos Cuidado con el agua Que no controlo Y ahora por los controladores aéreos Pero no sé si voy a seguir El mejor camino del mundo Para acá Por ejemplo No comprendo Que las langostas Sean controladores aéreos Corre Que me quedan dos Pero es que Como había derrotado Una por ahí a mitad Me lo dejé complicado En cualquiera De los dos caminos Calculado Definitivamente Calculado GG E así Pues fuera de aquí A lo mejor Si no me hubiera parado Saludar al Tonto Lava Eh Ah sí He venido a buscar huevos Es cierto Definitivamente Había venido a buscar huevos Lo había olvidado Eh Calcatraces Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Esto es lo de siempre Bla 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 Es lo de siempre Ok A ver Rápajos Venir a capa acá Es Hombre Lo que pasa es que No van mucho He pasado por ahí Me hacen falta realmente En los misiles Vamos a decir que no Me ha salido el tiro Por la culata Me he quedado Parado No sé por qué Cuando he querido hacer Lo de correr Que en el otro mundo Estaba cheto Luego lo volveré a intentar Ah Doble Triple Turbo Eso es ilegal Pero para la próxima vuelta Ya lo sé Y había otro turbo Por ahí dentro Pero ¿Quién coño Lo podía coger ahí dentro? Me salto un aro Y por abajo Vale Por ahora Por lo menos la primera vez Me sirve para Orientarme Por eso había un turbo Aquí Porque luego volvíamos Rápajo Quita Vale Ahora sí ha corrido Antes no sé por qué Se quedó como parado En el medio del aire No voy a coger los misiles A lo mejor en la tercera vuelta Para disparar al primero Porque Disparar los que van antes Que el primero Creo que es inútil Salvo que los misiles De alguna forma mágica Paren a toda la carrera Cuida Siempre me acojono Y no entro por ahí abajo Y debería entrar por ahí abajo Y por aquí abajo Mierda No me acuerdo de la ruta A la siguiente vez Me voy mucho Me temo que tendrá que ser Por esta zona También podría correr Paso Yo no controlo Va a estar chungo Veo al primero Pero no sé yo Si está demasiado lejos Para mí Si me acuerdo De las zonas Con turbos Y esas movidas Y las cojo esta vez Tal vez Vale La primera Tercera vuelta Yo creo que ellos No cogen turbos Vale El primero me acaba de mostrar Que sí coge turbo Así que Mi plan a tomar por saco Y el de abajo Tengo un plan No tiene por qué ser Un buen plan Pero es un plan ¿Por qué no he ido A por ese turbo? Siempre he cogido ese turbo Porque esta vez No he cogido este turbo La vez que más lo necesitaba No vale Han hecho trampas Así es un recuento De votos Míralo Me quedo parado Vale ¿Sabes qué? En la primera vuelta No hacer esto Si no lo hubiera hecho Hubiera ganado antes Ay se me ha olvidado Que me falta la misión De los aliens Siempre hay aliens En estas partidas No sé por qué Aliens ovejunos Lo había borrado De mi mente Lo que hace El organismo Para Intentar Librarse De los malos recuerdos Voy a bombardear A la gente Porque sí esta vez Pasó Dios no controlo Pero cero Intento compensar De más Y me voy a parla Vamos para allá Vamos para allá Esto se hace Las carreras también Son cada vez más largas Se hace Bastante pesado Cuando tienes que repetirla Ahora es cuando Quita Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Y podía coger el misil Pero he fallado Como un bellaco Yo seguiré En mis trece Pensando que eso es más rápido Que ir normal Y creo que sí Pero no tengo realmente pruebas De que lo sea Cámara Cámara ¿Qué estás haciendo? Pues nada Aquí estamos Acojonante No sé por qué La cámara se ha puesto A mirar Para abajo Ya sola He vuelto a hacer Lo mismo De antes Costumbre Era de prueba Para demostrar Lo que no hay que hacer Porque si no veis Lo que no hay que hacer Luego Cómo sabéis Distinguirlo De cuando se hace bien No obtendríais Ninguna referencia Para saber Cómo hay que hacerlo bien Y cómo no está bien hecho Así que Por eso lo hago No porque Haga las cosas De forma mecánica Sin pensar Vamos Quita, hombre ¿Veis? ¿A que no sabéis Que se podía fallar Así el nivel? Pues ahora lo sabéis Sois un poco más sabios De nada Yo tampoco lo sabía No me da peña Por los misiles A lo mejor Para disparar Primero eventualmente Pero antes Ni me voy a molestar Dios No quiero que sea esto Como lo de El nivel de skate Que no es realmente difícil Sé lo que tengo que hacer Y no consigo hacerlo Por algún motivo Me quedo atascado Cada vez en una cosa distinta Más tonta Que la anterior Dios No sé Ahora tengo miedo A la madera esa ¿Por qué estoy contrarrestando Tanto la dirección? Estoy acojonado Ahora Estos niveles Y los niveles de skate Le hace falta música Le hace falta La música Del Tony Hawk ¿Para qué nos vamos a engañar? O algo de eso Estoy cogiendo Ni los turbos Ya tío Entonces si sentías la velocidad Vaya que sí El turbo de abajo El turbo de abajo Mira Creo que corro más que él Pero ya la he cagado Así que La prueba no ha tenido éxito La caída La caída me cuesta algo de tiempo Creo que no merece la pena ¿Y por qué luego te vuelves a mirar Para abajo otra vez? ¿A dónde estás yendo, Spiro? Estoy a ver si no he pasado todavía Del anillo Para recuperar Pero ya no puedo recuperar Esto ya es tontería Pero ¿por qué Cuando salgo de correr La cámara dice ¿Quieres mirar para abajo? Vaya que si quieres Mira da igual He estado condenada Esta partida ¿Por qué me están pasando Estas cosas? No, no He perdido el ritmo Voy a probar Un método revolucionario No os lo vais a creer Voy a probar A no correr Y ya está Pues un poco menos Más aburrido Pero Ea Sacrificaremos nuestra Venderemos nuestra alma al diablo Para poder ganar Bueno No sé por qué Me estoy descontrolando Tanto hoy Que no es que En las fases de vuelo Se me den especialmente bien Pero estoy yéndome ahí A Parla Nunca me acuerdo De ese turbo Jamás en la vida Ea Pues aquí volando Como los perdedores Sin correr Que sabemos que el método de correr Funciona eventualmente Pero Nada más que desgracias Me está trayendo Definitivamente corriendo Corro más rápido Porque Estos aguiluchos Son ligeramente más rápidos Que yo en esa sección Pero Pero Ea No Cero diversión Cero riesgo Pero Muchos beneficios Pero ¿A qué precio? Siempre que no la acabe cagando Que Vamos Me conozco ¡Quita! No necesito presión Ahora mismo Esta es para dar El campeonato Esta vez me acordé Pero Nunca más Ahora fácil y sencillo A lo mejor podría correr Para fastidiarla Un poquito más La tentación Siempre está ahí Si no es tan difícil La carrera Pero es que yo no sé Que estaba haciendo Y porque ahí La cámara dice ¿Has visto el mar? Oye ¿Qué estás adelantando? Ponle intermitente O no te pienso dejar pasar ¿Qué coño es esto? ¿Que te has creado Una granja o algo? Ah, sí, sí Vale Ahora es cuando No voy a coger este turbo Está demasiado cerca del agua Me da miedito Le tengo respeto Así que paso Controlo esto yo Muy Pero que muy bien Sin errores nunca jamás Así que paso de Nuevas variables desconocidas Ahora sí Ojalá hubiera una forma De poner la cámara Detrás tuyo Para ver cuánta distancia Le sacas al primero Pero que le den No me gusta volar Y siendo un dragón A lo mejor No es la mejor señal Pero bueno Quiero hacer la contrarreloj Porque voy a ver Al mamarracho Que se ha colado aquí En el faro Que es que también Cualquiera le dejan Entrar hoy en día Oye, ¿puedo entrar por aquí? Como dato curioso Oh, guay Puedo No sirve de nada Pero puedo Vale, a ver Que nos conocemos ¿Cuántos alienígenas has visto hoy? Y dame la droga Anda Tengo que hacerte una intervención Ya no es normal lo tuyo ¿Pero de dónde narices Salen los platillos ovejunos? Acabo de ver a otro Abducir un huevo Y salir volando De tu imaginación Es súper rápido Pero el platillo está dañado Y va dejando anillos de humo Creo que podré seguirlos Si logro pasar a través de ellos O sea, otra prueba de anillos, ¿eh? ¡Qué bien! Voy a perseguirlo No puedo esperar Para seguir atravesando anillos Hola, es normal que no vea lo que escriben otros Llevo un ratejo y nada Recargué y tampoco Creo que el chat puede ser que esté yendo mal Es que no sé Probar a ver si funciona bien O algo Esperar un momentito Voy a tener que ser el momento del juego Que no estoy viendo una cosa Probar a reiniciar el live stream Si os parece que está haciendo algo raro Pero que empieza la misión ya Anillos de humo es igual a Turbo? Interrogación No lo parece No puedo disparar Quiero disparar Quiero destruir Es seguir los anillos Hemos llegado Al nivel Superman 64 Estamos Nos hemos reducido a eso Aparentemente Los niveles de vuelo Caca Atravesar anillos es malo Podríamos estar destruyendo naves o algo Que siempre es mejor Ahora, no sé por qué le he dado con los ovnis A este tío, macho Tenemos que hacer Hacérselo mirar Pues Como no se ponga a hacer una cosa Al menos más extravagante Este nivel Si no lo pones Tampoco pasaba na Porque tampoco Hemos sacado nada en claro No es especialmente desafiante Que digamos Hubiera sido interesante Que este Que el tercer juego También tuviera la clasificación De estrellas De dificultad De las misiones Porque esta tenía una de dificultad Vamos En el último mundo Pero vale A lo mejor tenía los controles peores En el juego original Y se los han arreglado Pero no cuento tampoco con ello Posea Mira Ok Adiós Mundo Del faro Y lo que quiera ser Sí Era puerto Ruta portuaria O qué ruta era Es una ruta superada Podemos olvidarla ya Fantástico Pero Si alguien tenía que hacer Una misión rollo Superman 64 Tenía que ser el Tenía que ser el cazador Yo contaba con ello Ruta portuaria Pues una cosa menos Vamos a rescatar al mono Bueno Rescatado técnicamente ya está Pero vamos a hacer su mundo Y volvemos para atrás Y completamos Y esas cosas Y no sé por dónde estoy yendo Pero por aquí no es Por ahí sí es Pues ya está Ah Y me había dejado una gema Mira que bien 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 Tiene sus matices Rescataré al mono Cuando tenga las gemas Y no antes Necesito Esas deliciosas gemas Y me he dejado 30 por alguna parte Ah No he venido por aquí nunca Sí Si es lo de la guarida Me he ido dejando cosas Picoteando un poco En cada parte ¿Por allí? Busca bicho Busca ¿Dónde están las gemas? ¿Por abajo? Por abajo No hay nada Sparks ¿Tú estás bien? ¿Hay algún secreto Que no me estén contando? No me gustan las explicaciones Que puede haber De que haya Debajo nuestro Esto no podría ser Un ascensor O algo así O una falsa pared O suelo O lo que sea Pues eso explica muchas cosas Ya decía yo Que eso estaba ahí Para nada Y digo Qué raro Usualmente tiene alguna Muestra de que se puede romper Pero esta vez ha sido Inspiración divina Y aún falta Un huevo 149 Has dicho ¿Verdad? El premio Por completar todo Es otro huevo ¿A que sí? 149 No es normal Ahí hay un huevo Me juego Lo que quieras Pues bueno Técnicamente Este mundo está completado Vamos a rescatar Al mono Y vamos a Volver para atrás Para completar Las cosas de completar Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Vamos agente número 9 ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto algún Rinox? Creo que he visto uno Hazme caso Spyro Ni se te ocurra Pasar una semana En una jaula Porque de golpe Y por razo Puedes encontrarte Con que tu isla Está a merced De los Rinox Bueno Tengo que irme Mi pistola Láser Y yo Tenemos trabajo Vale Tengo la sensación De que este personaje Va a ser irritante ¡Eh! ¿Tú no estabas muerto también? Oh no Oh Es un juego en tercera persona De verdad de shooter Pensaba que esto Iba a ser el sargento No sé cuántos Pero no Uff Pues ya sabemos Que en los juegos De plataformas Estas cosas Las hacían regular Será como en los viejos tiempos Dispara a los muñecos Para pillarle el tranquillo Pero ten cuidado Creo que hay un Rino Que ha escondido Entre ellos Lo que tú digas Sabemos la solución A los problemas En estas cosas Disparar todo el rato ¿Puedo mantener Pulsar el botón? ¡Mejor aún! Anda mira Pues sí que estaba escondido Pensaba que estaría descarado Siempre dispara Es irritante el sonido Del Del arma Una lástima Vale Empecemos a juzgar Destrucción Destrucción Va a ser un Tres o cuatro Porque estas cosas No las rompo Así que eso Agresión Tiene pinta de ser un cuatro No llega a ser el cinco De Las cinco estrellas Del sargento Porque tenía auto Ahí desde su casa Y eso siempre te da la ventaja Y control Control podía ser un Tres Cuatro Tres y medio En principio Parece que se maneja bien En teoría Estas secciones Están mejor que en el original Fácilmente Si han tenido que renovar Alguna parte Que renueven La parte En la que tienes que disparar En tercera persona Siempre está bien Porque usualmente Esto era en Playstation 1 No había control analógico Esto tenía que ser una pesadilla En el original Esto tenía que ser un suplicio Por huevos No sé que opinará la gente Del original Como eran los controles Pero aquí tengo control Pero aquí tengo control Con los dos sticks analógicos O sea que puedo moverme Y apuntar Y esas cosas Y te digo más Podría estar cheto Y utilizar mi ratón Para disparar Donde me salga De las narices Cuando quisiera Te digo más Puedo controlarlo Puedo moverme Con el stick Y disparar Con el ratón No es apasionante El futuro Estoy usando Dos controles A la vez Bueno El ratón Y el mando Para moverme Es raro Pero no del todo Incómodo Muere Voy a dejarlo con el Porque es más fluido Porque si no Los movimientos De ratón así Shooter FPS Skill Va a ser muy desconcertante Así que Lo voy a manejar Todo con el mando Pero Como opción Existe Así que por eso El PC es mejor Que las consolas Niños Recordarlo Tienes un modo francotirador Y las consolas Son mejores Los PCs son mejores Que las consolas Efectivamente Porque pueden tener Más RPGs O sea RGBs Más lucesicas Copón Que eso siempre mola Dispara los ritmos En cuanto aparezcan En pantalla Pulsa De hecho Mirar el ratón Mira cuánto RGB Uuuu Lucecicas Y por eso Es automáticamente mejor Eh Que mierdas Estábamos hablando Que disparar A las cosas De disparar Triángulo Para hacer cosas Ok Esto no es modo francotirador Esto es acercar la vista Ligeramente No lo veo Está perfectamente Escondido Lleva las gafas Del tío este De Star Trek Ah de verdad Que no es coña Tengo que buscarle Porque técnicamente Está escondido Pensaba que Oh Mira Me hacía la pena Pues no lo he visto Procura no caerte Del pedestal Usa el bot Me está vacilando Ala Ala Ratón otra vez ¿Dónde estáis? Tun 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 ¿Dónde? 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 Aunque va un poco lento Pero bueno Usualmente me gusta Que vaya un poquillo Más rápido No dispares Modo francoteado Es para los perdedores Tengo más ángulo De visión así Ahora Pusemos Chetos De ratón Aún así Si me pones Un poco más grande La mirilla Macho Me parece que Estoy disparando Una escopeta Has acabado Con todos Veamos En qué estado Está la sala De máquinas Apuesto a que Los rinox La han dejado Hecha un asco No me entero Del lore Entonces Este es Alumno Del Tenías Un mono Espacial Con armas Láseres Y no pensaste En contratarle Para cuando te invadió El ripto Y esas cosas En el juego Original O en el 2 Vamos Tal y como esperaba La sala de máquinas Está llena de pájaros Para apuntar A los pájaros De los nidos Usa el modo Francotirador Y luego Acerca la vista Para lograr Una precisión Milimétrica ¿Qué parte De que la cámara En primera persona Yo no utilizo No has entendido Todavía? Aparentemente Se puede hacer zoom En modo francotirador Me toca Las narices Les hago El nose Como quieras La mirilla Es para los perdedores Precisión Milimétrica Mírame Hombre Por lo menos Corre rápido Pero ojalá Corriera más rápido Y volara Y podría Hacer piruetas En el aire O sea Que se manejará Como Spiro O Spiro Opino que me lo des Yo soy el que tiene La pistola Así que No resistes Buen perro Ya pude volver A encender El generador Gravitonométrico Espero que no Le haya entrado Ningún pájaro Ninguno En absoluto Doce Pues ya sabemos La respuesta A todos los problemas Disparar Siempre Y eventualmente Algún disparo Acertará Al objetivo El profesor Está en medio Nada pero Tiene buena movilidad Imagino que esto En el original Sería super cansino Porque esto Con cruceta Como se hace A mi que me lo expliquen Y solo Con una cruceta Porque El mando original No tenía sticks Pero ninguno Luego había una revisión Que si que tenía sticks Analógicos Me parece En la playstation 1 Pero Lo normal era Que no Pues estoy pensando En el mando De la play 2 No había un mando Entre uno Que tenía sticks Pero no estaba Siempre Arma más poderosa Siempre Bueno Me apunto Pero Quiero ver Que no me deje Ninguna gema Me lo imaginaba Por ahí detrás Espero que luego De una vuelta Para volver para allá Porque no Dejarse gemas Está prohibido Oh Cofre Según mis cálculos Las bombas De esta máquina Expendedora Deberían ser eficaces Contra las armaduras Pruébalas Cuadrado Cuadrado para lanzar Granadas Ok Bombardeo Hay que disparar Con ángulo Y tengo que mantener Pulsado Porque cuanto lo suelto Suelta la granada Vale Ya sé cómo se maneja Vamos para allá Me tendría que haber movido Yo también Pero Estoy en ello Estoy en ello No me metas prisa Me querías engañar Vale Mira Esto me sube un poco La potencia Porque Pongámosle Cuatro de potencia Tiene buen nivel De destrucción Tenemos que utilizar Granadas Pero La ventaja Es que tenemos Granadas Que eso nunca Es mala cosa Caguin En el original Manejabas la mirilla En francotirador Y el resto del tiempo Disparabas hacia adelante Pues es una buena mejora Eh Puedo ver a mis pensamientos Si lo que tú digas Tú dame los huevos ¿Por qué me robáis los huevos En principio Si los tenías tú? No los tenía nadie más ¿Está posible? Me mola Que la mitad Aproximadamente De los bebés Son femeninos Sin embargo En el juego original Habéis visto Algún dragón hembra Porque yo no ¿Por qué me has quitado Las granadas? Déjamelas Que las necesito Para destruir cosas Además Apuesto a que Ah no Tengo que disparar ahí La cronada puede pasar Vale Alguna reventará Donde tiene que reventar Estos rebotes Me fastidian ¿Cómo lo hago? ¿Si las tiro directamente ahí? Ah Tiene sentido Vale No había pensado en eso Pero quiero decir Que si recordáis Si en el tercer juego Originalmente Había Aproximadamente La mitad Esto es un minijuego ¿No? Si mato a estos Me dan algo Por narices De hecho A debajo Hay un contador ¿Cómo iba diciendo? Mantener El botón De disparar Pulsado Y ya Se morirán Eventualmente Disparo Por proximidad Esto El coronel O capitán O sargento Lo que fuera Lo hacía en un momento Pero hay que trabajar Con lo que nos dan Ah Un huevo Es verdad Que hemos venido A por ellos Según dicen Me falta que tuvieras Un jetpack Monofuturista Entonces Sería cuando Ese sería el momento Bueno Poder Tener algún doble salto O triple salto O un modo Planeo Aunque sea En distancias cortas Y ya lo clavas Porque es bastante Satisfatorio de usar Pero Ponle un jetpack A un mono Si le pones un jetpack Automáticamente mejora Ah Me puedo mover hacia los lados En lugar de hacer la croqueta Todos los monos Necesitan un jetpack Como norma Yo creo que es una cosa Razonable ¿No? Que pedir Ahí comenzamos ¿No? Pues tenemos 98 problemas ¿Dónde me han escondido Las gemas Esta vez? Por arriba Me temía Que dijeras Algo similar Y yo me he dejado El jetpack En casa Ah Mira Ahí hay gemas Más de una Y más de dos Pero vamos Que no estoy pidiendo Nada extraño Un mono futurista Tiene que tener jetpack Es la ley Joder No he mirado Hacia arriba nunca De todas formas Los seres humanos No estamos programados Para mirar hacia arriba Ahí se me escapan Siempre las cosas Tienes que dislocarte El cuello para arriba Y es muy molesto ¿Cuántos globos Me habré dejado? Porque va a ser eso Por obligación Globos 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 Algo así Mira Sé que me está Un momento No podré Plataformear En las En los nidos No parece Que sea la respuesta Pero Solo lo parece Vamos a suponer Que no En principio Me habré dejado algo Por el principio Seguro Te habrá que dar vueltas Esa puerta No he entrado Yo por ahí Hay que descartar Posibilidades Esos globos Ah no Aquí aparecían enemigos Vale No se podía entrar Por ahí Pero me siguen faltando Globos Seguramente O eso Así mejor Globos conseguidos Cosas conseguidas Pues a recorrer Todo el nivel De nuevo Porque efectivamente Lo que me faltaba Tenía que estar Al principio Por ahí No se puede subir De verdad Es que da como la impresión De que arriba Podría haber algo Pero bueno He hecho que da Vámonos Vámonos Pero no sé Si quieres esconder Si deseas alguna vez Un videojuego Y quieres esconder cosas Ponla por arriba Suele ser la clave Ponlo por arriba Porque normalmente Tú miras hacia delante Y en todo caso Hacia abajo Pero arriba No sé Yo creo que No está en la naturaleza humana Mirar hacia arriba Por lo general Y luego claro Se esconden los ninjas Encima de las puertas Y esas cosas Y no los ves Porque se suben a los tejados Y no tienen superpoderes Simplemente eso Conocían que la gente No le gusta mirar hacia arriba Y pues no los veías Y es la clave Que hemos conseguido un mono Y eso es bueno No está mal No está mal Ha sacado una buena puntuación En el ranking oficial de aliados Que ya me he olvidado De qué puntuaciones le he dado Pero no eran malas No me disgusta Y poder utilizar los dos Joysticks y todo eso Pues supongo que le hace sumar puntos Que en el original Seguramente no fuera así ¿Dónde teníamos que ir? Al atardecer Al lago Oh dios Cuanto antes lo dejemos atrás Será mejor para todos La fábrica de fuegos artificiales Me habéis engañado Como un De verdad Como un chino Nunca mejor dicho Con ese nivel chino-japonés Que ya no es racismo Es que el juego Es un nivel chino-japonés Que quieren hacer creernos Que no es lo mismo Pero según el juego Es lo mismo No es culpa mía De que el juego Este A los críos Claro, por eso Había tanta confusión Durante tantos años El juego les había enseñado mal A la infancia Que lo jugó La culpa no era Que la gente fuera racista La culpa la tenía El Spiro 3 Si ya sabía yo Que tenía algo que ver Que vámonos A la fábrica de fuegos artificiales Si la terminamos Y luego hacemos el nivel de Sparks Lo mismo de siempre Ahora mismo ya No es sorpresa Para absolutamente nadie De lo que hay que hacer Se sabe Pero bueno Estoy deseando comerme a ese mono Ya lo creo que sí Pero antes me tendrá que ayudar A volar cosas por los aires Que como idea Tampoco está mal Pero Tiene tres huevos el mono Claro que ahora sabemos Cómo funcionan sus niveles Son larguismos Putos ninjas Chinos Quita Quita tú también ¿Dónde estaba el nivel del mono? Creo que por arriba Tenía un viaje rápido Para volver hacia arriba Bah Tampoco Va a haber mucha diferencia A estas alturas ya Ir por un camino O por otro Espero que no me haya dejado Ninguna gema Fuera del nivel del mono Pero Ahora lo comprobaremos Y tal Que soy muy pesado No tengo ganas De enfrentarme a nadie Solamente quiero comerme A ese mono Había que volar Ah no Que estaba aquí abajo Vale ¿Mono? Hola Spyro Estoy ayudando a un tal Handel A recuperar los planos secretos De un cohete Que ha robado la hechicera Pero ya sabes Que siempre estoy listo Para darles una paliza A los reinos No sé que te juntes tú No se ve No os perdéis nada Disparar y cosas Francotear No pienso hacerlo Tengo el poder de La vista en primera persona ¿Esta vez es en primera persona? ¿Por qué? Eh ninja No me toques las narices Que estaba Teniendo Una crisis existencial Porque pensaba Que el mono Era en tercera persona Y ya resulta que no Ah Las cajas de ninjas ¿De dónde salen? Ya sé por qué Estaban ahí antes Por eso luego Dejaron de salir Tenía que cargarme Las cajas Ahora tú tienes Sentido Si solamente Me lo hubieran dicho En algún tutorial O la Gretel De las narices Greta Nunca me acuerdo Del nombre que le han puesto Pero vamos ¿Cómo es un nombre Dimenitida? Tampoco siento la necesidad Pero entonces No son ninjas Son payasos Y están saliendo De la caja Esa como Como salen Del coche este Que salen 500 Sabía yo Que había algo Que fallaba En China No hay ninjas Ahora Payasos No estoy seguro Pero bueno Tienen al Al Shijin Fin este O sea que Digamos que sí En principio Se supone que sí Aunque yo creo Que en realidad Lo han querido hacer Más japonés Que chino Pero las clases Están un poco raras Pero lo mismo Vamos a hacer Las cosas De hacer Y ya está Y intentar No dejarme las gemas Porque no tengo Esparza aquí No me las coge Tengo que ir a pisarlas Directo Esto me siguen Pareciendo a mi Puertas Pero bueno Que no me deje Nada Ahora Si a los niveles Del skate Le faltaba música De Tony Hawk A esto le falta Música de Doom O de Quake Por lo menos Me fastidia un poco Que no tenga Más variedad De música Para los minijuegos Más que nada Que se note Que es algo distinto La saga del Spiro Le falta aún Que estás haciendo algo Que se note Que es especial Que tenga su propio tema Su propia música Aunque sea la misma Para todos los minijuegos Del estilo Pero Siempre Ayuda a diferenciar Que estás haciendo Una cosa distinta Y no el nivel normal Oye que se estoy viendo ¿Ves? Se esconden arriba Porque la gente No mira para arriba Y justo es en el nivel De los ninjas Todas mis teorías Son ciertas Y nunca me invento Las cosas Según me sale De lo weber Hablando de gemas Por eso veo tantas gemas Aquí macho Están Es que los niveles Del mono En los niveles Que haya mono Va a tener la mitad De las cosas Que hacer él Incluido huevos Incluido gemas Porque son Grandes Y extensos Mira Las técnicas Ninjas De verdad Son invencibles No podemos hacer nada Tiene poderes mágicos De ninja Te ponen un montón De vida Por aquí Y Parece que es Extremadamente difícil Ahora No puedo decir Lo mismo Del original Seguro Si no había cámara En primera persona Y había que pararse Para apuntar O algo así Tenía que ser Super frustrante Pero Ahora Ha resultado No ser gran cosa Uno de los Hemos rescatado Uno de los Múltiples dragones Femeninos Que efectivamente Existen Y esto Que pijo es Si no hay más nivel ¿Dónde está el nivel? Me salta algún desvío O es que hay que Volver hacia atrás No Eso es la forma Barata de hacer Estas cosas Sin tener que Volver a repetir El nivel Para atrás Y han vuelto Ser enemigos Bueno Es una forma De que el nivel Sea el doble De largo Sin tener que De verdad Hacer un nivel El doble De largo O el doble De grande Que en memoria Esto la Playstation No lo aguantaba Por eso los niveles Son tan realmente Pequeñicos Pero que dan Vuelta sobre sí mismo Había que Ajustarse al hardware De la consola Es un truco bueno Oye un momento Estoy volviendo Para rescatar Al Handel Realmente me interesa Vamos a pasar Los pros y los contras Pro Tendrá un huevo Supongo Eso es todo Pro Tengo que ir para allá De todas formas Porque si no No puedo salir del nivel Hombre Técnicamente Sí que puedo Entonces no es un pro Contra Es Handel Contra Es inquietante El chiquillo Contra Me están haciendo Que recorra el nivel Otra vez Y es un poco Baratero Recorrer lo mismo Que ya hemos recorrido antes Contra Es Handel Y es inquietante He dicho que es inquietante Porque es inquietante El chiquillo Y Contra No he visto la caja esa En media hora Y aquí no ha dejado de salir gente Y me hacen mirar para arriba Porque los ninjas Están en el tejado Que no te he matado Contra Sigue siendo Handel Espérate Que no me deje nada Aún quedan muchas gemas No sé yo Qué pasa aquí Aunque he visto Que me he dejado aquí cinco Ya he dejado unas gemas Donde el huevo Mentís Como sucios Traidores Yo jamás Me dejo gemas Nunca Y en esta parte Del juego No puedo utilizar A la libélula O sea Que no tengo forma De comprobar Si es verdad o mentira Me cago en todo Intento mirar En todos los rincones Pero Joder Lila sobre fondo Lila Me cago en Así no se puede Me lo ocultan Y te ha dejado la gema Ya lo he visto Ya lo he visto Ya Y lo maldigo Otro contra En contra del chiquillo Si no hubiera tenido Que rescatar al chiquillo Seguro que no me lo hubiera dejado Nada por aquí arriba Que ya sabemos Como les gusta Esconder cosas En los arribas Contra el chiquillo Sigue siendo inquietante Y no me apetece rescatarlo Hostia Ya no tengo que buscar Más excusas Si es un chiquillo inquietante Tiene que morir Por el bien común Ahora Si vas a poner una zona En primera persona El mono necesita correr más Y tener música De heavy metal En midi Super comprimidos Si no No es lo mismo Coge la gema Por dios Gracias Alguna gema más Que me haya dejado Porque sean lilas No Uh Me han llegado a pegar Tengo Tres toques O sea Lo normal Del Si tuviera el Sparks Pero es que esto Es muy cerrado Ahí ya no podía esquivar Ah Yo no he sido Mira un pro Gracias por rescatarte Será mejor que cuides De este huevo Antes de que los rinox Intenten volarlo Va Volar por los aires Al chiquillo Donovan Pero creo que me falta Un huevo aún Y alguna gema Eso es malo Eso es muy malo No, no me vaciles Es un láser No hay Fuego No hay Artes marciales Que te libren Del láser Chiquillo inquietante Vale Veamos donde me he dejado Yo Un huevo Como me he dejado Yo Y cien gemas Me estás Tomando el pelo ¿Qué? ¿Por qué hay gemas De repente Aquí otra vez Rompí las cajas Y no cogí las gemas Pues que han aparecido Gemas de nuevo ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está el huevo? Vale Voy a suponer Que solamente Me he dejado Esas diez gemas Porque no hay No hay más Nivel No habrá ningún globo Sparks No me vaciles Gracias Menos mal Pero Aún así Me he tenido que saltar Un minijuego Por obligación Son demasiadas gemas Y un huevo Fallo mío Fallo mío Un literal De slith Quiero superar El mundo este Antes de terminar Pero me temo Que no voy a poder Hacer el nivel De Sparks Hoy Que tampoco Es que se pierda Mucho Los niveles De Sparks Tampoco son Super emocionantes Pero Este mundo Lo pienso Terminar Por mis santos huevos Esto no quedará así Eh Esta parte La recorrí yo Siquiera A ver Esto parece Muy vacío ¿Por qué hay Una zona tan grande Sin nada? Ah Por esto ¿Lo veis? Sé que me había saltado Todo un minijuego No Chiquillo No Creo que he visto Un huevo ahí detrás Pero está fuera De tu alcance Pues que lo digas tú Esto con el pingüino No pasaba Ea Buenas Tengo que mataros Creo No puedo mataros Que os pete Pues creo que ellos Contendrán gemas Tengo que buscar La forma de matarlos Eventualmente A lo mejor arriba Me dan algún poder O algún misil O algo de eso O por ejemplo Aquí hay misiles Pues que yo sepa Tengo que matar A todos los enemigos Así que Paso Porque a todos Les ha dado Por tener gemas Ahora mismo Eso no me parece bien No deberían obligarme Me lo merezco Me lo merezco No sé por qué He disparado A la En absoluta De nada Esa la acepto Religiosamente Tú muérete Ya que estamos La he vuelto a disparar No estamos a lo que estamos Hoy Toma Gracias Un segundo Buenos días Vengo a explotaros Y explotarme En el intento Como Luego hay que dar Toda la vuelta Creo que puedo matar Al rinoceronte Este después Seguro que no se me olvida Me llevo esto Para el viaje Hola, hola, hola Quien quiere Morir Tengo que dejar De hacer eso No le sienta bien A las Sparks Buenas Buenas Y toda mi vida Algún día Algún día Dejaré de explotarme Bien Vale Vale Por ahora las cosas cuadran Más ninjas en el tejado Nada nuevo Bajo el sol Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Y como me temía Aquí no hay ningún misil Así que me faltan Seis gemas No cinco gemas Como se supone Que tiene que ser Porque estos enemigos Te dan cinco gemas Faltan seis gemas Faltan seis gemas Ah Menos mal Esa gema no salió De un cofre Que he abierto Con mis morros Da igual Ya está Ya está Crisis superada Todo Completado Podemos Pasar De los chiquillos Muchísimo Todo completado Como iba diciendo Dame un segundo Un segundo más Ahora Espera 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 Ahora Todo completado Chiquillo Ahí te mueras Vámonos Corre Si no lo miras No puede hacerte daño ¿Cómo se sale de este nivel? Busca 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 Salida 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 Por aquí Sí Creo que sí A tomar Por saco De la fábrica Esto no es una fábrica Lo primero Publicidad engañosa Como curiosidad También se puede matar Echándole fuego Al barril de la espalda Sí Creo que antes Maté uno de esos Y se explotó En mi boca No quería que explotaran En mi boca Pero también Los he matado Normalmente Y molándome yo Así que el remedio Es peor que la enfermedad Usualmente Pero da igual Están muertos Yo vivo Y tengo gemas Así que Haremos lo del Sparks Mañana Y los Cinco Interrogación Cuatro Creo niveles Que nos faltan Del otro mundo Más el jefe Más conseguir Un huevo extra Que hay por ahí En un Hueco Es Especial Y ya está Como se llegaba Al nivel Del Sparks Aquí arriba Y eso es Todo Madre mía El fuego No Yo digo No pasa nada El nivel de los fuegos artificiales Será mejor ¿Por qué? ¿Por qué Han mancillado El sagrado nombre De los fuegos artificiales Poniendo a los chiquillos Inquietantes Que son inquietantes Cobón No me puedo retrasar más Me tengo que ir Nos vemos Mañana Venga Mañana terminamos Mañana si el live stream Se hace más largo Se hace más largo Pero mañana terminamos Estamos oficialmente En un último mundo Así que Ya no cabe duda posible Mañana terminamos Venga Adiós 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 Adiós